Que no sabes preparar tu propia masa para las empanadas, quédate, quédate porque esta receta te va a interesar, queda riquísima, vamos. Comienzo con 100 mililitros de agua, media cucharada de sal, remuevo y dejo reposar por 3 minutos. Por otro lado, 260 gramos de arena de trigo todo uso con 60 gramos de manteca fría y hacemos un tipo arenado, tipo la arena de la playa. Agrego el agua con sal que aún debe estar tibia y me estoy ayudando con una cucharilla. Llevo al mesón y amaso por 5 minutos. Vas a notar que es súper suavecita esta masa y no se pega. Y a reposar por 30 minutos, eso sí tapada para que la masa no se reseque. Listo, ahora dividimos en 12 porciones, esta receta te alcanzará para 12 empanadas. Tapo nuevamente, dejo reposar por 15 minutos más y listo, podremos comenzar a estirarla. Con un poquito de harina para hacerlo más cómodo, con un rodillo y listo. Yo siempre las hago todas de una vez y así ya solo me quedará rellenarlas. Esta masa es perfecta, aquí yo estoy utilizando un relleno que hice riquísimo de chorizo, pero claro que sí la puedes rellenar de lo que tú quieras, pollo, carne, salchicha, queso. Y para cerrar, poquito de agua en las puntas y comenzamos a hacer el repulgue. Y ya solo me queda hacerlas al horno o en este caso la estoy friendo a temperatura media con abundante aceite. Poco a poco dale vuelta y vuelta que se van a comenzar a dorar. Y una vez que tengo ese tono doradito, la llevo a una servilleta absorbente y listo. Ya podremos disfrutar de unas deliciosas y espectaculares empanadas caseras, caseritas. Si les ha gustado esta receta, guárdala, comparte y comenta. Y no dejes de seguirme en todas mis redes sociales. Chau, chau.